Me encuentro aquí contigo, me encuentro aquí en familias en acción, me encuentro en su silencio, me encuentro aquí dejada sin ti, te quiero aquí conmigo, te quiero aquí sin nada, qué linda, sí, qué cara, déjame como aparición, hazme amor sin control, déjame como tu aparición, eres una cosa muy sabrosa, te quiero mucho, te quiero para mí y solo para mí, te quiero mucho, cómo están ahí, te quiero hacer feliz, detrás de las paredes, que están aquí en cosferias, escucha tus palabras, qué bellas y qué caras, déjame como aparición, hazme el amor sin control, déjame como tu aparición, eres una cosa muy sabrosa, te quiero mucho, mucho, te quiero para mí, ¿a qué quieres? Te quiero mucho, te quiero ser feliz. A ver, con las palmas. Déjame como aparición, hazme el amor sin control, déjame como tu aparición, hazme como tu aparición, eres una cosa muy sabrosa, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero para mí y solo para mí, te quiero mucho, te quiero hacer feliz. Te quiero mucho, los quiero ir a ver, más duro, te quiero mucho, te quiero hacer feliz. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!